Descuiden, es una granada activa, pero no estallará hasta que no le quite la espoleta. ¡Uy! ¡Ay, caramba! ¡Lo siento! Ahora veremos... ¡Mejor que Ned! La historia comienza con el abuelo contándole a Bart que en Francia hay una estatua suya. Del día que se rindió, ya que decidió no pelear. ¡Guau, abuelo! ¡Tus historias son muy interesantes! Responde que sí, y ahora está mejor porque toma muchos medicamentos. De paso, le dice que quiere darle su posesión más preciada. Le pide que lo abra. Resulta que dentro hay una peligrosa granada. ¡Estallará en cinco segundos y tiras de la espoleta! ¡Oh, oh! Grita que todos están perdidos, que reza por su vida, aunque se niega a hacerlo. Luego de unos segundos, se entera que el abuelo le hizo una broma. Bart le dice que eso fue muy divertido y quiere que se la preste, pero se ha quedado dormido. ¡Ay, se durmió! Significa que sí. Le da un besito y se va a jugar. En la escuela Skinner informa que son el primer lugar en sedentarismo, que eso es muy malo. Igual tienen una nueva mascota de Hockey, y es Spinny el buitre. Y detrás de eso se encuentra a Kit. ¡Milhaus, no me dijiste que tu papá tenía otro mal empleo! Lo malo es que ni siquiera es bueno para la chamba. De repente sube el Bartí, les enseña la granada, pero les dice que no tenga miedo. Que no estallara hasta que le quite la escoleta. Así que la tira. Todos comiencen a correr. Los estudiantes están perdidos. Flanders es todo un héroe. Aunque Bart les dice que era una broma. El pobre Skinner hasta mojó los pantalones. Todos comienzan a decirle que eso no fue gracioso. Los padres llegan a buscar a sus hijos. Nelson se pone feliz porque su madre ha llegado a verlo. Aunque realmente llegó con su nuevo papá. El señor Bigotes. Mamá, prometiste que ya no vendrías borracha a la escuela. Responde que le falló de nuevo. Pero es día de pago. Y por eso está allí. Por último se queda dormido en el casillero. Cosa que tiene muy triste a Nelson. Hijo, obligaste a este hombre a saltar sobre la granada segundos antes de que yo lo hiciera. El inspector agrega que será expulsado. Flander les pide que no lo hagan. Que ha vivido junto a ese niño por tres años. Y no es malvado. Que lo dejen trabajar con él. E incluso se pone a pedirle a Dios que lo ayude. Pero el inspector le dice que está en una escuela pública. Que no puede meter a Dios. En ese momento saca el celular para buscar a la gente que lo apoya. Le dice que tiene 250 plegares verificadas. Y que podría darle a todos el número de su oficina. Responde que no expulsará a Bart. Con la condición de que Flander vigile a ese niño. Y lo aleje del mal ejemplo de su padre. Cosa que pone feliz a Homero. Al salir Lisa le presume que mientras él es un fracasado. Ellos están en el club de francés. Hasta se burlan de él. En otro idioma que ni siquiera entiende. Todos son muy malvados. Un rato después Flander los lleva a que lo ayude a lavar los platos. Oh oh. Me corté. Oh por Dios. Oh por Dios. Era otra broma. Ned de enojado le dice que puede hacer que le salga changre de verdad. A la siguiente escena vemos que lo lleva de pesca. Aunque Bart no le gusta. Pero Ned le dice que si no atrapa algo. No cenaré esa noche. Estúpida pesca. Estúpida paz y silencio. Cheja el atardecer. Bart no deja de quejarse. Hasta que por fin captura a uno. Eso lo hace sentir muy bien. Flander le dice que le toca limpiarlo y cocinarlo. Primero tienen que hacer una fogata. Le enseña cómo se hace. Ahora va su turno. Y me duelen las manos. Hay leyes sobre trabajo infantil. ¿Sabe? Esto es lo más idiota. Lo ha conseguido. Una vez todo listo le dice a Flander que se siente bien. Le explica que es por el logro. Algo que ha ganado solo. Y nadie puede quitárselo. Al día siguiente vemos que Bart ya está en el canto del coro de la iglesia. No puede ser. Nuestro niñito no cantaba así antes. Al salir le dicen que Bart es increíble. Que debe estar orgulloso por haber transformado a ese niño. Muchas felicidades. Ned Flanders. A quien realmente felicitan es a Ned. Homero les dice que no pueden darle todo el crédito. Que ellos lo malcriaron en primer lugar. Esa tarde van a verlo a su casa. Le dan las gracias a Flanders por ayudar a su hijo. En eso ven que Liz está allí. Les dice que Bart está haciendo su tarea de matemáticas. Y quería verlo con sus propios ojos. Homero le grita que él puede ayudar a su propio hijo. Cuatro y dos tercios más cinco sextos es igual a... Al parecer no sabe nada. Por lo que le dice que el perro se la comió. Bart le pide que relaje la raja. Que Flander lo ayudara. Homero todo indignado dice que solo se alejará de allí. Camina todo triste por las calles de Springfield. Viendo a otros padres convivir con sus hijos. Mi hijo no me ama. Le responde que su hijo lo aprecia. Que cuando sea mayor lo tratará con respeto. Entra al basurero. Donde se encuentra el pobre Nelson llorando. Le dice que igual está muy triste. Que no debería estar solito en ese lugar. Le grita que a nadie le importa. Que su papá se fue. Y su madre es una borracha. Que su última comida sólida fue un cubo de hielo. Y su televisor es una caja de leche con una ardilla adentro. Eso deja pensando Homero. Ese niño es un desastre. Y hasta él podría ayudarlo si se lo propone. Así que debería usarlo para vengarse con Bart. Me corto el cabello escondiéndome en los arbustos cuando viene el jardinero. Continúa pensando si realmente debería hacerlo. Que debería ser malo aprovecharse de sus sentimientos. Para hacer sentir mal a su hijo. Pero luego de tanta reflexión decide que lo ayudara. A la siguiente cena están comiendo hamburguesas. Le dice que él podría ser su mentor. Que hay muchas cosas que podría enseñarle. Incluso podría conseguirle un doctor para que le arregle los dientes. ¿Hay un doctor para dientes? Al día siguiente va a buscarlo. Pero antes le marca a Bart para decirle que saldrá con Nelson. Aunque la llamada le llegó a Lisa. Le dice que no debe ser mentor de Nelson para vengarse de Bart. Aunque él solo le manda una foto a su feliz relación. Bien niño. Te enseñaré cómo empacar para cuando tu esposa te eche de la casa. Aunque Nelson no sabe ni lo que es una maleta. Así que le dice que mejor hablarán de otra cosa. Pero antes le pregunta si está saliendo con su madre. Responde que no. Oh, nadie había dicho eso. Por otro lado vemos una gran máquina cristiana. Eso quiere crear Flanders para el desfile del orgullo cristiano. No puedo creer que estaremos en el desfile de orgullo. Orgullo cristiano. Por fin los cristianos podemos mostrar nuestra fe. En eso llegó Mero con Nelson. Le dice a Bart que le enseñó a su amigo cómo hacer río de motocicleta cuando esté en bicicleta. Déjame ayudarte con tu montura. Por último le dice que ahora ellos dos son conocidos como Nelson. Y se van a recorrer las calles. Lo que deja muy triste a Bart. Lisa le dice a su madre que tienen que hacer algo. Pero responde que no. Que es complicado. Que los dos niños reciben ayuda. Así que hay que dejarlo así. Pero la salamera de Lisa no piensa quedarse conforme. Se va a buscarlos a la taberna de Moe. Le pregunta que si que le está enseñando a Nelson. Mientras que vamos viendo todas las cosas que hace en la taberna. Toma 40 dólares. Es mucho dinero para mí. Pero quiero que recibas terapia por esto que estás haciendo. Le exige que tome el dinero y consiga ayuda. Que ella tiene que ser la voz de la moral. Aunque le responde que no es cierto. Que no tiene que ser eso. Que puede ser solo una niña normal. Eh no, me gusta ser la voz de la moral. A nadie le importa. El caso es que decide aceptar el dinero. Pasamos a la oficina de terapia y revisión de contaminantes vehicular. Ahí está Agil. Llega a la conclusión que él tiene miedo al éxito. Porque su padre nunca tuvo tiempo para él. Pero como se le acabó su tiempo. No logró completar su reflexión. Y ahora me siento peor que cuando llegué. Lo veré en un mes. Toca el turno de Homero. Le dice que por 40 dólares tiene 10 minutos. Así que le dice que es el mentor de otro niño para darle celos a su hijo. Y pasó algo raro. Ya que le agrada el pequeño Nelson. Estoy abrumada. Está arruinando la vida de dos niños por su mezquino ego. Responde que una buena terapeuta debe decirle que todo lo que haga está correcto. Pero eso solo pasa cuando el paciente es millonario. Al día siguiente Homero se va a buscar a Nelson. Pero se encuentra con su madre. En corto sube sobre él. Le dice que sabe que pasa tiempo con su hijo para darle celos a aparte. Tardo o temprano tendrás que dejarlo. Como todos los demás. A él le enseña el montón de padres que ha tenido Nelson en los últimos cuatro años. Y todos los han abandonado. No es un cuadro sino son tres. Y hasta mandó a poner el cuarto. Esa señora no pierde el tiempo. Le pide a Homero que por favor no rompa el corazón de su hijo. Oiga no vine a salvar el mundo. Soy un mentor. Llego. Enseño. Y me voy. Se va a buscarlo. A él lo ve muy feliz. Homero le dice que necesitan hablar. Pero eso pone muy mal a Nelson. Le grita que sabe que ya lo va a abandonar. Pero antes le confiesa que solo lo usó para castigar a su hijo. ¡Lo sabía! ¿A dónde voy? Responde que irá a vengarse. Que se desquitará con Bart. Le pide que no lo haga. Que quiere a su hijo. Pero corre hacia la casa de la venganza. Donde planea salir corriendo hasta llegar al festival. Y hacerlos caca a todos. Todos pasamos al orgullo cristiano. Algo muy contradictorio. Porque el orgullo se considera como el pecado fundamental. De donde surgen los demás pecados. Bart no está muy a gusto. Y ahí está Nelson. En eso llega Homero. A la par Nelson sube hasta lo más alto de un edificio. Donde puede verlo todo. Enseguida transforma su cruz en una resortera. El mayor le da las bienvenidas a todos. Agradece al patrocinador del evento. Amanti. ¿Por qué no se muere? Les explica que cuando todos hayan pasado por el camino de Dios. Unas gigantescas manos se cerrarán en oración. Homero ve que Nelson quiere hacer que las manos se cierren. Cuando pase Bart. ¡Va aplastando a Bart! ¿Dónde está Flanders ahora? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¡Aléjate de mí! Comienza a correr hacia él. Todo el ambiente se pone tenso. Nelson lanza la piedra. Justo da donde quería. Homero ha salvado a Bart. Todo herido le pide que viajen juntos en la ambulancia. Igual le regala un poco de oxígeno. Soy un gran papá. Fin. No. Nos quedamos cortos. Se va a pedir disculpas a Nelson. Agrega que es un chico genial. Un día beberán cerveza juntos y se reirán por todo. Pero igual conoce a alguien que podría ayudarlo. Que es mucho mejor que él. Aunque Nelson le dice que jamás lo entendería. Oye, yo tengo dos hijos problemáticos. ¿Quién les dijo que podían limpiar este basurero? Nadie. Agrega que no tiene padre. Pero él igual perdió a sus dos esposas. Que lo mejor sería ir a distraerse a un juego de pelotas. ¡Papá! ¡Sí! ¡Tenemos un hermano! ¡Adoptado y malvado! Luego vemos que Nelson estará andando con toda la familia. Incluso le dice a los chicos malos que renunció a su carrera como Bravupon. Terminándose así esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y acá te dejo otro vidito para que pases a verlo. ¡Gracias!